En esta clase vamos a estar trabajando y el foco va a estar en lo que es el lanzamiento de proyectiles. Si yo estoy parado aquí y estoy jugando con alguien y lanzo una pelota, o un futbolista, un tiro libre, un arquero en la Olimpíada lanzando sus flechas. Ese sería el mejor ejemplo para un vector y la segunda punta que solo lo deciden ese año, porque tiene cada flecha ya apuntando hasta el siglo XIX y todo. Todas esas situaciones están representadas en física, en la parte cinemática, cuando quieren estudiar el movimiento del objeto, no las causas que ocasionaron ese movimiento. Entonces, olvidándote de la resistencia como el aire, olvidándote de que se está lloviendo, que si la unidad, que se la despega la cura, como la zufra, el tirador, que tiene que tener todas esas cosas, etc. Se tienen a cara en este caso, lo que sería para nosotros la cinemática en dos dimensiones, que vamos a estar trabajando mayormente en la derecha, que sería en un plano en principio X. Ahora, si yo visito acá y hago un lanzamiento del proyectil, voy a tener más o menos esa trayectoria. El objeto va a tener esa trayectoria y observo que hay una trayectoria parabólica. Al final, vamos a hacer el estudio, el día de hoy, a toda la trayectoria parabólica, porque hay cosas muy importantes que nos interesan acá. Ahora, la velocidad es la recta tan entre la curva de ese punto. Por lo tanto, es la perpendicular, quise decir, a un vector que apunta de forma variable. Al final, lo que nos interesa es darnos cuenta que si yo me paro en este punto, la velocidad se mueve tangencialmente. Aquí apunta de forma tangencial, la recta de velocidad apunta de forma tangencial, aquí apunta de forma tangencial. Ahora, en el inicio del movimiento, tú hiciste el disparo con un ángulo de inclinación que vamos a estar trabajando con el que estira. Ahora, si yo te digo, mira, la rapidez con la que se disparó, la rapidez con la que se disparó, el valor de fútbol, fue de 10 metros por segundo, ahí estoy hablando del módulo, el tamaño de la flecha al principio. Y el ángulo, con el disparo, por ejemplo, el alquero, que usa 10 metros, fue de 45 grados. Ya estamos trabajando y devolviéndonos al tema de vectores diciendo que hay un vector que apunta hacia allá con 45 grados, cuyo módulo es ahora con una unidad, que serían 10 metros por segundo. Ese vector tiene una componente en X y ese vector tiene una componente en Y. Que sea este vector que está aquí se le llama, por ejemplo, para lo que se estamos usando de velocidad inicial. Vamos a decirlo, velocidad inicial. Esta componente que está aquí en el de X sería la velocidad inicial en el de X. Y esta de aquí sería la velocidad inicial en el de Y. Basado en el módulo y en el ángulo, con vectores lo trabajamos, que esto sería el vector adecente, por lo tanto, sería el módulo que es el V sub seno, su módulo, por el coseno del ángulo en cuestión, que es el número en un tilda. Y observemos como el seno de X sería la componente de la velocidad en el eje Y, se ve en el módulo, ahora por el seno del ángulo que sería el cateto opuesto. Vean como de aquí en adelante vamos a estar trabajando así. Vamos a estar trabajando las componentes de la velocidad de la aceleración de la posición, tanto en el eje Y como en el eje Y. ¿Por qué es mi coseno, seno y seno? Aguante que tiene un vector en el módulo P sub seno. Y si quiero esta distancia, la estoy fijando con la aceleración de los rectángulos. Acá va. El vector adecente y el vector adecente en el eje Y. Gracias. Ahora, la velocidad. El vector de velocidad se podría representar de esta forma en la componente de V en dirección Y, más la componente de V en dirección J. Entonces vean como ya la velocidad se va a ir representando como un vector. ¿Ok? Este digamos para dos dimensiones. Ahorita nos vamos a enfocar aquí. Pero, necesitamos ver como vamos a estar trabajando. Recuerden que la velocidad es derivada de la posición. En este caso, el vector posición por notación normalmente los profesores están usando o se usa la letra F. El vector posición va a tener la componente en X en dirección Y, más la componente en Y en dirección J. Entonces, de aquí para acá, si yo quiero obtener la componente en X de la velocidad, va a estar con derivada del componente en X de la posición. Recuerden que la derivada del componente en X no es la velocidad, ¿cierto? Entonces, por ser dos componentes en dos sentidos completamente distintos, si yo digo esto de acá, voy a obtener esto, si yo digo esto de acá, voy a obtener esto. O, al decir aquí X, X puede ser una expresión matemática cualquiera. Eso es R. ¿Va? Eso es R. Que al respecto de la vez la componente en X y la componente en Y, X puede ser, no sé, T en T cuadrada, que depende del tiempo, por ejemplo. Bueno, si yo quiero derivar de eso, la componente de la velocidad, la asociado de X, sería la derivada de la componente de la distancia en X, en el tiempo, y te daría entonces 6P. Y, al final, es ir derivando poco a poco, está el caso. Esto nos va a dar la posición. Aquí tenemos la velocidad, y si quisiéramos tener la aceleración. ¿Y es la posición? Sí, es la posición. Sería la componente en X de la aceleración en dirección Y, más la componente en Y de la aceleración en dirección 2. ¿Ok? Ahora ustedes me llaman de tres dimensiones. Bueno, en tres dimensiones puede ser el problema. Porque entre las dimensiones, aquí sencillamente, le sumaría la componente Z en dirección K, aquí la velocidad inicial del núcleo Z en dirección K, y aquí la aceleración en el núcleo Z, también en dirección K. Al final son los vectores que hemos estado trabajando en un principio. Entonces, para nosotros, así como ya vimos ahorita que se hacen las componentes en el tema de vectores, aprendimos a acercar las componentes de un vector en tres dimensiones, por ejemplo. Y eso se trae a acotación en cinemática, por si acaso necesitamos las tres dimensiones, en principio, todos los problemas de cinemática puntuales que se van a hacer en el estudio, y sobre todo en la parte de desarrollo, van a ser en dos dimensiones. En principio puede ser un lanzamiento de proyectil. Otra situación es que, mira, tengo, no sé, a cincuenta metros de altura, está situado alguien, y aquí lanzó alguien una flecha con una nudo inclinación desde que entraba. ¿Cuál es el movimiento? Mira, llegué aquí. ¿Quedó tierra ella? No. Si ella llega, está el piso. Entonces, calcular la distancia en la que cayó la flecha, y estirábamos altura, no es esta situación. ¿Ok? Esto es algo que puede pasar. Otra situación, que es más definida todavía, es que de repente, y cuál es la importancia del sistema de referencia que es el programa en principio un vector, de repente a mí me pico por poner aquí un plano inclinado, porque de repente, no sé, yo estoy jugando gol, y la embarré ahí, y la pelota cayó una buena cosa inclinada. Para sacarla de ahí, resulta que ahora tengo un plano inclinado, tengo un ángulo de inclinación en ese plano que supone que es alto, yo estoy parado aquí, pegándole la pelota y la pelota va a hacer esto. ¿Qué consideraciones vamos a tomar nosotros aquí? Mira, vamos a trabajar con el montador en este plano, porque le conviene más que el sistema de referencia sea así, y no así como siempre el nuestro. Entonces, ¿tú te imaginas que estás montado en el plano? Para estas situaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí la gravedad apunta en el eje Y, la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Para este sistema de referencia, la gravedad sería allí, en el sinterio. El problema es que cuando yo estoy aquí, la gravedad no se va a mover. Cuando yo estoy aquí, la gravedad sigue estando apuntando hacia abajo. Y para este sistema de referencia, hay un ángulo que hay que tomar en cuenta que este es un ángulo. Entonces son detalles técnicos que allí la aceleración de la gravedad va a tener una componente de X en Y, y va, frente a la gravedad, etc. Mi meta para física cero es que las personas tengan claro cómo es el estudio y cómo se hace el análisis matemático de toda la situación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una condición particular que puede estar, digamos, alterando el análisis previo. Solo que ahora hay que juntar un ángulo nuevo y las componentes son distintas. Entonces, la gravedad aquí, se puede decir que es Y es en dirección menos J, como hablamos ayer. La unidad, metros sobre segundos, cada segundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no es 10 en un J allá. Porque este parma, para este sistema de referencia, va a ser distinto. Aquí, vas a tener una componente en el eje Y, y vas a tener una componente en el eje X. Y se debe el eje X y se debe el eje Y. Entonces, allí la aceleración, si vas a tener una aceleración en X y una aceleración en Y. Para ese plano que seleccionamos. Entonces, a efecto de esto es práctico, vamos a enfocarnos en todo esto. Dependiendo de cómo fluyan las clases, capaz de hacernos esto, si no, capaz de hacernos esto. Que es cuando ya gana, se necesita hacer análisis de este nivel. De hecho, eso es en la guía del proceso de divertido. De hecho, en la decisión al revés. Estás aquí, y luego no vas. Entonces, el ámbulo es perfectamente de rato, a este lado. Pero al final hay unas componentes que tienes que ir separando, porque nosotros vamos a estar, lo que siempre les he dicho, acabo hablando con... Vectores. La componente en el eje, la componente en el eje, la componente en el eje, la componente en el eje. Vectores, y vectores, y vectores, y vectores, hasta el final de los tiempos. Bien. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta. Suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!